Cuando les dije, no condenan a los grupos de autodefensa, trabajen con ellos, si no pueden, trabajen con ellos. ¿Cómo? Si hay necesidad de armarlos y supervisarlos, hay que armarlos y supervisarlos. Lo que para las autoridades es impensable. Desde el gobierno federal se niega que estos grupos y sus acciones sean un problema. Todos estos delitos los estamos observando, los estamos viendo, estamos con una estrategia de comunidad para cada uno de estos casos. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión. Aterros, la ex-ongresista Gaby Nifor se emprende en una gira en busca de votos contra la violencia con armas. Intercambia críticas en el Consejo Municipal de Nueva York por la formación de una medida para controlar a la policía. Y a pesar de fuertes presiones y protestas violentas, el presidente de Egipto se niega a renunciar. Nadie quiere estar en una situación como esta, y mucho menos sin tener seguro médico. Así es, doctor Juan. Donde sí quieres estar es en univision.com, diagonal, asegúrate. Porque Obama quiere estar al origen del público y requiere que todos tengamos seguro médico. Univision en California es da obra y quiere que conozca los beneficios y planes que existan para ti como hispano. Asegúrate, tu bienestar al alcance. ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Deja el baby, ¿eh?